Muy buenas a todos, yo soy de vuelta el nuevo video para el canal de esta mujer de vuelta el nuevo video y en este video vamos a estar comentando sobre como yo conocí a Yeri Gamer la cual ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, hablando claro y básicamente vamos a estar hablando sobre esta historia, tengo tiempo para hablar ya que pues pude confirmar la cuenta que pues ahora puedo subir videos de más de 15 minutos que era el problema que yo tenía, por eso era que los videos de ARK eran tan cortos Anyways, volviendo al tema, ¿Cómo conoce a Yeri? Estamos jugando con una tal persona la cual era el primo de él y pues vamos a decirlo por así que él entró, él dijo voy a invitar a mi primo y pues él entró y ahí fue entonces cuando yo conocí a Yeri ya, se acabó el video. Ah, somos gelados. Este, básicamente yo me puse a hacer amistad seguí con mi comentario normal, hablando normal y de momento pues Yeri empezó a hablar, yo empecé a hablar y empezamos a hacer amistad, empezamos a hacer confianza y pues nada, simplemente estábamos jugando a Blacos 3 y después cuando el primo se fue nosotros nos quedamos y yo le dije, mira vamos a jugar entonces los dos y vamos a quedarnos jugando La cuestión fue que nos fuimos empezando a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar hasta que nosotros hicimos buena confianza durante un solo día Anyways, la cuestión es que pues nosotros hicimos una amistad súper increíble y entonces pues él, yo le dije cuando nosotros terminamos, mira dame el número de tu campana y pues así nos mantenemos en comunicación y ahí fue entonces cuando él decidió darme el número de su campana y después que me dio el número de su campana, ahí fue donde pues nosotros empezamos a comunicarnos por WhatsApp, empezamos a hablar, qué sé yo, chilling y pues nada, de verdad desde ese entonces fue una amistad brutal nosotros empezamos a crear unos memes entre sí, nos compartimos los canales de YouTube porque ahí fue donde mayormente nosotros encajamos, ah yo tengo canal de YouTube, ah mira yo también tengo canal de YouTube, wow que increíble esto y pues después de eso pues fue que nosotros hicimos la amistad épica y cuando encajamos con eso nos intercambiamos y yo le dije wow tú estás bajito, wow yo estoy también bajito, nice, chévere, yo te quiero ayudar, yo tengo un poquito mejor, yo tengo un poquito más gente que tú yo te quiero ayudar y yo le empecé a ayudar y eso este hasta que pues él empezó a subir y ahora está donde está no tendrá mil y pico de suscriptores al igual que yo, pero por lo menos tiene un poquito más gente que yo le pude enviar más personas pero de verdad que fue una cosa épica, luego de eso pues ahí fue donde yo empecé a escuchar gente de fondo y de ahí fue donde yo conocí su perro que es Tiger que se pasaba ladrando a cada rato, él fue un mosquito y rápido le pega a ladrar y Tiger es bueno, es bueno, es bueno, no, 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 no los culpo por eso es bueno pero anyways, después de ahí conocí entonces a la madre de él que fue que la escuché de fondo y yo le decía mira dígale a tú Mike que tal cosa y él era bien picha y se lo decía después entonces ahí fue donde yo conocí entonces al hermano que fue la voz cancerosa mía que fue la primera persona que por fin pude detectar en este mundo y sí, lo conocí que sé yo en cuestión de odio y no me gusta pero en parte tiene sus cosas buenas entonces después de eso conocí entonces a su hermana después de eso hermana pues empecé a, ahí fue donde me empezó a gustar Anuel y me empezó a gustar este todo ese tipo de cosas y hacer twerking y eso pero sí, este, nosotros hicimos una amistad épica y después de eso fue que entonces yo le presenté y yo le dije mira vamos a ver Smite y entonces él dijo ah pues dale voy a bajar Smite entonces después que bajamos Smite este pues en ese momento fue que él decidió jugarlo lo jugamos normal él le dijo ay yo voy a borrar el Smite entonces lo borró y se quedó jugando con los duties después de eso él dijo voy a bajar Smite otra vez después que lo bajó pues nosotros seguimos jugando normal y qué sé yo se cansó de nuevo ay voy a borrar el Smite entonces yo le dije mira ya nana vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a brincar un poquito más adelante yo le dije vamos a hacer una cosa yo te voy a enseñar a jugar Smite y entonces tú vas a aprender a jugar y después que te aprendas a jugar este tú te vas a hacer un duro y vas a salir bien ok vamos está bien entonces iPhone decidió bajarlo de nuevo le dio una última oportunidad descargó la aplicación y yo le dije mira cógete este dios bla 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 que son los que yo te recomiendo empezó a jugar con el dios poco a poco y nos fuimos en privado y yo le dije mira estabilidad hace esto, estabilidad hace esto, estabilidad hace esto entonces empezó a jugar, empezó a jugar, empezó a jugar, empezó a jugar, empezó a jugar le dio duro el juego, le dio duro el juego, se juqueó porque empezó a matar y empezó a jugar más estratégicamente como se supone que uno juegue y le fue bien después que le fue bien se juqueó, todos los días nosotros jugamos en eso y hoy en día él estuvo por un buen tiempo lo que pasó fue que bajó porque perdimos un par de partidas hoy en día ya nosotros estamos jugando Ranked a.k.a. profesional y este él llegó a ser el número 11 en el mundo con uno de los mejores dioses que hay en el juego so de verdad que lo felicito por eso por ser el número 11 tiene que seguir ganando partidas para seguir subiendo de rango pero de verdad que llegar número 11 en el mundo en un juego que ha sido su deseo poder ser uno de los mejores del mundo con una con en lo que sea con los duty destiny, lo que sea entonces lo que impresiona es que los juegos más targeteados por él han sido destiny, call of duty y rocker league entonces pensar de que en ninguno de esos juegos él básicamente tuvo la oportunidad de ser el top 15, top 16 de ese juego y pensar que un juego que él no se esperaba el juego menos inesperado, él iba a ser uno de los mejores de verdad que me impresiona y una persona a la cual yo le enseñé por eso es que uno siempre dice que de los estudiantes se aprende para decirlo así porque yo le enseñé a él él empezó desde cero y ya hoy en día básicamente se puede decir que juega como yo o mejor entonces de verdad que eso está épico me encanta y lo felicito por eso pero la que está brutal y pues nada de verdad que así fue que yo mayormente conocía a de esto y pues uno de los mejores amigos que yo he tenido aquí en play y lo considero parte de mi familia porque de verdad que me ha brindado un montón cuando yo estoy triste esa es la persona que siempre está al igual que bleach a él yo nunca lo voy a dejar aparte y es parte que siempre está conmigo también de vez en cuando de verdad que cuando no hay nadie ellos son los que están ellos son los que están ahí para mí cuando yo me siento mal cuando yo necesito un consejo ellos son los que siempre están ahí para mí cuando yo no tengo contenido para el canal ellos son los que me dan las ideas y de verdad que eso es algo que yo se los voy a estar agradeciendo por el resto de mi vida y siempre me estaré acordando de eso y de verdad que todos ellos son parte de mí parte de mi familia parte de mi vida social y de mi diario vivir y de verdad que se los agradezco un montón por brindarme esa amistad que es una amistad que no la tendré jamás y nadie la tendrá porque ni tan siquiera en vida real con mis amigos, 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 amigos que yo puedo literalmente decir full 100% amigos yo ni tan siquiera con ellos he tenido esa oportunidad y de verdad que me siento súper feliz de tener una oportunidad con una persona que lo conozco simplemente cibernéticamente y ha sido una de las mejores personas que yo he conocido en este condenado mundo que ya se está acabando y de verdad que se los agradezco desde lo más hondo desde lo más profundo de mi cuello y de mi corazón de verdad que de verdad que les agradezco un montón de verdad que muchísimas gracias por esa amistad que me han brindado de verdad nunca dejaré de pensarle en eso siempre serán parte de mi familia por más que se enchismen por más que peleen por más que se enojen conmigo por más que me soporten de verdad que nunca dejaré de pensar en eso porque de verdad que siempre serán parte de mí parte de mi familia parte de mi amistad parte de todo porque de verdad que pues tal vez sonaré bien la gente estaría diciendo ah que mamón que mamón no, no, no se trata de eso simplemente estoy agradecido de tener una amistad porque yo soy una persona que regularmente yo me siento solo y pues tener una persona que siempre esté ahí con uno se siente feliz se siente bien créeme que se siente bien pero anyways de verdad que muchísimas gracias por la amistad que ustedes me han brindado se dirige más el mensaje a gordito pero también me estoy refiriendo a Sparta y a Bleach que son de los que están diariamente conmigo jugando y de verdad que se los agradezco con el corazón en la mano de verdad son los mejores que yo he conocido jamás me olvidaré de ustedes tenganlo por seguro pero anyways mi gente de verdad que muchísimas gracias por todo gracias por por la amistad que me han brindado ellos y por ustedes los suscriptores por estar ayudándome siempre cada día en el canal de verdad que muchísimas gracias a todos por brindarme esa maravillosa ayuda de crecer cada día más o por lo menos crecer aunque sea un suscriptor a la semana de verdad que me siento súper feliz de tener esa oportunidad de verdad que esa es una oportunidad que yo jamás voy a tener ustedes son los que me ayudan siempre a seguir subiendo en el canal compartiendo los videos y compartiendo todo mucha gente me han hablado y me han dicho mira yo te conozco a través de este video y de verdad que se los agradezco un montón de que a través de un simple video siguen les sigue gustando el contenido de verdad que espero que sigan disfrutando del contenido muchos más videos vienen pronto y de verdad que muchísimas gracias a todos por ver este video gracias mi gente por todo el apoyo que me han dado en este tiempo seguimos haciendo videos mejores tal vez puede que falle uno que otro video porque obviamente no todo el tiempo voy a estar subiendo diario aunque mi derecho se supone que sea subir diario pero no subo diario porque tengo también cosas que hacer y a veces me quedo sin contenido y no se que pensar y a veces necesito un breakcito pero de verdad que trato de hacer todo lo posible por sacarte por sacar videos diarios por ustedes contenido diario información y todo lo que se me parezca por ahí yo lo voy a estar subiendo y lo voy a estar cubriendo en este canal pero de verdad mi gente muchísimas gracias por el apoyo gracias por todo lo que me han brindado sigan compartiendo el canal para que más gente puedan saber quien soy yo quien es este canal y de que se trata este canal de verdad que le agradezco un montón a todos ustedes y a estos tres muchachos que siempre están conmigo de verdad que muchísimas gracias y sigan compartiendo el canal como siempre vamos a seguir regando la voz para que sean parte del Yoshi Army que va a tiempo que yo no decía eso pero nada mi gente de verdad que se me cuidan todos y hasta el próximo video se me cuidan todos que se me cuidan todos que se me cuidan todos y me cuidan todos me cuidan todos